¿Por qué la devoción a María o el amor a María? ¿Por qué la devoción a María o el amor a María o el amor a María? Y si yo amo a María, si tú amas a María, verás las grandes, inmensas y deliciosas bendiciones que la Virgen te trae.